Música 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 Si no se ve la historia de los buenos rumperos y el pago Para Guarachá, le damos un sergo Cantela en la tumba, cabre el picador Y una sola voz, que se me guía El guaguantó, no llego yo, que es un rico lindo Dulce y melodioso, rico santo Hay que concentrar, no nos matemos Esto es guaguantó Oye, qué lindo suena, cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta con ritmo Oye, qué lindo suena, cuando se canta bonito Pero que al de la tumba y los tragos de roguito Esto es tan sabroso Oye, qué lindo suena, cuando se canta bonito Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Oye, qué lindo suena, cuando se canta bonito Pero qué lindo suena, si se canta como es Como lo canta Josué, como lo canta Rito Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Esto es para aquellos que critican y o sea que no conocen Y nuestro ritmo un poquito Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Hay que cantar con fuerza cuando se sabe de eso Y si no sabe, nunca hay caballito Oye, qué lindo suena, cuando se canta bonito Oye, qué lindo suena, si tú quieres Y tú eres tan bravo como tú dices Sigue pa'lante si no tú pienses Y qué lindo suena, si tú eres tan bravo como tú dices Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Y qué lindo suena, cuando se canta bonito Oye, 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 qué lindo suena, cuando se canta bonito Cuando se canta con sabor, igual que con mi cantor, con Willy, con Libre, con Solito. Muy bienito suena, cuando se canta bonito. Ay, me da placer escuchar esta gente. Voy a decir un sonido de machito. Muy bienito suena, cuando se canta bonito. Pero tú sabes que tú sabes que canto, entonces canta conmigo. Muy bienito suena, cuando se canta bonito. Cada cual tiene su maña, cada cual tiene su maña, cada cual tiene su estilo. Muy bienito suena, cuando se canta bonito. Y si no sabes no te vengas, oye, que tú vienes a escuelas como yo te digo. Muy bienito suena, cuando se canta bonito. ¡A mí! ¡Baila! ¡Baila! Cuando se canta bonito. Cuando se canta bonito. Cuando se canta bonito, cuando se canta con clave en el corazón y el ritmo se basó. Cuando se canta bonito, cuando se canta bonito, me gusta, me gusta, me gusta, canta contigo. Cuando se canta bonito, cuando se canta con el mar, cuando se canta bonito, con clave y mucho sentido. Cuando se canta bonito, cuando se canta bonito, cuando se canta bonito. Aplausos. 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 Maravilla. PARTKO. PARTKO. La esperé, como siempre sentado en el barrio del parque, la unión no es tu amor, más de cielo, ya se transformaba en barrios sombradas de un llanto burlón. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. Lluvia, tú que traes del cielo, regando mi suelo de dulce humedad. Borra de mi entes con suelo, de saber que no la puedo amar. Borra de mi entes con suelo, de saber que no la puedo amar. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. No me pongo melancólico, cuando cae lluvia del cielo así. Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Oiga, aquí la estoy esperando, la espero porque la quiero. Y mientras estoy esperando que no llueva. Esta noche dormida, no me han repetido el cielo así. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. La tarde que la esperé, un aguacero caía. Se nubló, llovió que es campo y ella no aparece todavía. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Aquí la estoy esperando y no acaba de llegar. La tarde que la esperé, aprieta el paso, que nos vamos a mojar dentro de la esperón. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Y así voy yo mirando la tristeza, que deja la lluvia al caer. Todavía no aparece, voy dentro de mi querer. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Botaron la pelota tu Papá y tu Mamá. Por haberte criado con cuantos al suficientes. De todas las muchachas que andan por la visita Ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que como tú, como tú, como tú Como tú, que ninguna es tan bonita como tú ¡Bien! Mano, la pelota, tu papá y tu papá Por tu vida que te han hecho papá Y que si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha ¡Bien! Mano, la pelota, tu papá y tu papá Por lo linda que te han hecho papá Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma y en la vida Que todo aquel que te ves caminar me comenta Es un patazo de cuatro esquinas alegra ¡Bien! 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 Por lo linda que te ves caminar me comenta ¡Bien! 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 Por lo linda que te ves caminar me comenta Por lo linda que te ves caminar me comenta ¡Bien! ¡Bien! Por lo linda que te ves caminar me comenta ¡Bien! 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 ¡Lorriqueña! ¡Suscríbete al canal! 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 El que se fue no hace falta Hace falta el que venía El que se fue no hace falta En el juego de la vida Unos vienen y otros van Te fuiste por cuentas duela Buscando un cliente mejor Hoy tú estás arrepentiendo Pues no fue esto su amor Y el que se fue mirando se fue callando Hoy yo me encuentro mejor Los hijos siempre en el goce Fuentes del ritmo soy yo A mí no me importas tú Vivirte como tú Los hijos siempre en el goce El del ritmo no eras tú A mí no me importas tú Y de a ti como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eres tú A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Que no me preocupa Que no me preocupa No me preocupa Y a mí no me molesta lo más rico Detrás de ti viene el otro Tú no eres el primero ni el último A mí no me importas tú Oye lo bien Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Al que no me importa lo que diga No me interesa No me interesa tu cuento Más adelante vive gente Y con techo de cemento A mí no me importas tú Oye lo bien Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú A mí no me importas tú Como lo cantó Rodríguez Que el que se fue no hace falta Que nadie es impacitible te diga A mí no me importas tú Oye lo bien Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Vente como tú Vente como tú Vente como tú A mí no me importas tú Vente como tú Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Y sin te toque en un solo Reyéndote que eras cheque Y al empezar tu fallete Ya tuviste que paquete A mí no me importas tú Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Vente como tú La vida sigue rodando La vida sigue por frente Te dije que no me importas tú Vas abajo y me dejé A mí no me importas tú Vente como tú Vente como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce Y lo sigo siempre en el goce ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.